En el día de mañana, a partir de las 19 horas, se va a llevar a cabo acá en el Instituto la jornada de integración o de bienvenida. En realidad, la idea es darle la bienvenida a los estudiantes de primer año de todas las carreras que se llevan a cabo acá en el Instituto, pero también de que participen los demás años, segundo, tercero y cuarto, o sea, que vengan todos, están todos invitados, van a venir docentes, estudiantes, familia, van a haber grupos artísticos importantes, tanto desde el punto de vista de los estudiantes, que muchos de ellos hacen espectáculos maravillosos, como también fuera de la comunidad educativa. Y bueno, vamos a estar todos y le vamos a dar la bienvenida a esos chiquilines y los esperamos, por supuesto, que a partir de las 19 horas en el Instituto. Porque el objetivo principal es socializar, buscar principalmente que ese estudiante que está comenzando se involucre de la mejor manera. Exactamente. La idea es que ese estudiante que comienza en esta institución pueda involucrarse, puede intercambiar, puede interactuar con el resto de los compañeros y también ver al docente desde otro lugar. Porque la mayoría de los docentes, bueno, venimos, participamos, nos encanta estar acá y eso es bien importante que ellos nos vean a nosotros desde otro lugar, no en la postura del aula, sino, bueno, compartiendo con ellos una torta, un espectáculo, lo que se lleva a cabo. Va a haber también cantina por parte de los chiquilines, de cuarto, de profesorado, o sea que también ellos van a tener la oportunidad de recabar fondos para algunas salidas didácticas y demás que se llevan a cabo durante el año. Y está bueno que los estudiantes puedan reflejar diferentes instancias culturales porque no solamente estamos hablando de músicos, sino que también diferentes jóvenes realizan diferentes actividades recreativas. Exactamente. Hay muchos de ellos, hay una lista de estudiantes en los cuales hacen diferentes actividades que, bueno, que las vamos a ver mañana. Muy bien. Así que la invitación está hecha para los estudiantes, profesores, la comunidad. Por supuesto que sí. Todos están invitados y los esperamos a partir de las 19 horas.